Alegría De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Corrobe mi alma Sé lo que estoy pensando ¡Venga! ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente ¡Venga Alegría! La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante ¡Venga! Suéltete Ricky, suéltete Ricky ¡Venga, baile! Hermosa ¡Cándale! ¡Venga! De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que al dejarte sola ¿Será que me amas? Te encuentro ausente ¡Sola! Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente ¡Venga! 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 La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante ¡Sola! 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 Bienvenidos, bienvenido mi querido compadre Ricardo Caballero Bienvenidos sean todos ustedes amigos que nos están viendo en todo el mundo a la tercera temporada al inicio de esta tercera temporada de Ritmo de Bohemia gracias al cariño de todos ustedes el rey del bolero mi compadre Carlos Cuevas un aplauso fuerte para mi compadre Muchísimas gracias y estrenando como cada temporada hay sorpresas ¿De veras? Pues la primera allá en el departamento de PPG la primera fue que sobrevivimos compadre la segunda fue desde los Estudios Chirubuscos pero ahora tenemos unos salones preciosísimos que nos hacen favor de prestar poner a nuestras órdenes porque de veras estamos muy agradecidos con los salones Monarquía Coronado Bellísimos salones Monarquía Coronado que hacen favor de abrirnos sus puertas y con esa misma fuerza que nos están aplaudiendo nos regalan un aplauso nuevamente para la bella Rosy Arango en esta tercera temporada guapa guapa como están muy buenas noches buenas mañanas buenas madrugadas a la hora que nos estén viendo y a todos los que están aquí que alegría tan grande estar ya en la tercera temporada bendito Dios híjole es una cosa maravillosa porque aparte sentimos el cariño de todos ustedes y esta noche es una noche y más guapa cada temporada mi querida Rosy muchas gracias mira hoy que bueno que me haces favor este es un vestuario que me bueno me facilita me dimodan una diseñadora Norma Torres que es diseñadora mexicana es un bordado más agua y es bueno el orgullo el orgullo de llevar a México en la piel modan este pues gracias Normita Torres por esta belleza la música pues ya mira quédate paradito ahí un aplauso para el galán Roca Cuevas guapo muñeco muchas gracias gracias se los agradezco mucho gracias mi queridísimo Ricardo sentémonos sentémonos no 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 te voy a decir por qué no ok bueno entonces déjame hablar tantito antes de sentarnos muchas gracias a todo mundo porque en verdad en esta tercera temporada tenemos a todo este público aquí que tenemos en vivo que es nuestros patrocinadores VIP estoy feliz de estar en esta tercera temporada yo creo que no nos la creemos cuando empezamos esta primera temporada en la pandemia gracias a ustedes estamos aquí hoy en día en esta tercera temporada un fuerte aplauso para ustedes mismos por favor porque sin ustedes no sería posible así es sin ellos sin el público no sería posible y les dije que siguieran de pie porque de pie tenemos que recibir a la madrina de la tercera temporada compadre así es se hizo mucho el rogar la neta ahorita le vamos a decir pero es que es una gran estrella le valía la pena desde la primera desde la primera temporada le invité por favor ven por favor ven pero como estábamos en medio de la contingencia esa horrible pues no no quería salir hasta que salió y hasta que se nos hizo por eso es es que esta madrina quería ser madrina ella exacto de nuestra tercera temporada a la grandísima una de las mejores cantantes que han nacido en méxico y en el mundo mi querida es será núñez aplauso fuerte y 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 yo pensé que era para el recuerdo jajajajaja bienvenida estelita se nos hizo muchísimas gracias hombre al contrario es un honor estar aquí en tu programa como tú ya bien lo dijiste se atravesó la pandemia y pues no me dejaban salir de mi casa porque ya cuando no está viejito hay que cuidarse más oye, pero aparte bueno, mayor para que no se haga tan feo pues sí, exactamente fíjate que yo siempre lo dije cuando termine, se levante esta cosa que vivimos tan horrible todo el mundo los primeros que nos pararon fueron los artistas al espectáculo bueno, se paró todo pero más eso bueno, eso sí yo todavía estoy pagando algunas fechas que tenía atrasadas vienes a tambor partiente y yo ya que me iba a retirar no, se recono pero con esa voz tan maravillosa ¿cómo te vas a retirar? con estas facultades sería un pecado mira, como dicen a lo mejor voy a cantar hasta el día que me muera eso no lo discuto pero yo creo que la edad es la edad y ya no es como dicen en mi pueblo no es lo mismo 20 años que cuántos años después los tres mosqueteros que cuántos años después pero estás espléndida pero cada día y te lo digo de verdad cada día cantas mejor o sea, yo siempre que me preguntan Estelita Núñez Estela Núñez canta cada día que lo hice cantar ahorita en el ensayo cantando sin micrófono pintando así hasta y se oía allá atrás espectacular pero deja que lo haga en vivo y vas a ver cómo la riego oye, pero como estamos sí, como estamos estrenando Nueva Casa Nueva Casa en este primer programa de la tercera temporada de Arismo de Bohemia con nuestra madrina que está aquí presente con nosotros que nos va a hacer favor mi queridísima Estela atrás de ustedes dos hay una tela roja con mucho cuidado con mucho cuidado por favor Estela roja Estela Estela tenemos un reconocimiento ahí ¡Ah! ¡Llegó la placa! ¡De los 100 mil suscriptores de nuestro canal de YouTube! ¡100 mil suscriptores! ¡Qué maravilla! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Felicidades compañeros! Todo esto gracias a Ergo Films que es nuestra casa productora y que definitivamente le echó todas las ganas y sigue echando todas las ganas todos estos chavos que ven en las cámaras mis hijos los niños Cuevas Andy Chula mi nuera amigos del sonido pero sobre todo ustedes y mis piratas del bolero que están desde la primera temporada ¡Bravo! Y miren aquí nuestros amigos de YouTube nos mandaron una carta con unas palabras por estos 100 mil suscriptores dice obtuviste 100 mil suscriptores ¿qué tan lejos llegaste? si interpretamos tu recuerdo de suscriptores como años luz sería similar al diámetro de la vía láctea es mucho por eso hoy nos emociona celebrar contigo tu recorrido especial en YouTube no sólo presentaste una voz y un estilo únicos en el mundo sino también forjaste conexiones valiosas y desarrollaste una comunidad en el camino por lo tanto YouTube se enorgullece en otorgarle el premio de plata para creadores en reconocimiento de tu trabajo arduo y este logro increíble ¡Bravo! ¡Muchas gracias! En verdad sin ustedes esto no hubiera sido posible ¡Qué emoción! Se me pone la piel chilita y eso es un reconocimiento también para todos ustedes y para toda la gente que trabajamos en este bonito programa toda la familia todo el público que nos sigue que nos hace favor además de que ha sido un honor y una gran aventura hoy tener a la maestra con nosotros yo creo que en el chat quien más era solicitada todos los jueves en el chat que vaya Estelita Carlos lleven Estela todos los jueves en el chat en vivo quien siempre era solicitada y hoy la tenemos aquí un fuerte aplauso por favor yo ya le había preguntado a mi compadre bueno ¿qué le hiciste Estela? le decía yo luego te digo luego te digo lo que no me hizo ya tenemos varias fechas que tenemos que seguir pagando Estela y yo juntos exacto sí pásale 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 hay varias fechas yo ya lo tenía listo para brindar y hablando pero hoy viene guapo Dulce Demencia hablando de tradiciones ya en este programa de Arritmo de Bohemia tenemos obviamente a Dulce Demencia que engalana esta botella de este mezcalito tan rico estas cajas MDF ¿te gusta el mezcal? a ver agárame aquí tantito hasta la pregunta es necia ahora sí de Oaxaca para el mundo puro espadín Dulce Demencia quien ha sido nuestro compañero en todos estos en estas temporadas maestra ¿le gusta el mezcal? le encanta dice sí pues ahorita vas a probar esto una serie de pócimas un café ahorita yo estoy tomando agua natural mi tecito ¿de qué es ese tecito? es de manzanilla ¿quieres probarlo? ¿ese es el secreto? ¿con piquete o sin piquete? es que no ahorita no pruébalo a esta hora de la noche ya mereces si en mi juicio lo hago mal imagínate con una tequila o con un mezcal oye oye muchas gracias muchas gracias también a toda la gente que nos hace favor de seguir nuestras redes muchas gracias a este público que de veras para nosotros es algo muy muy bonito que sean nuestros patrocinadores VIP es parte importante y fundamental de este programa y aparte sí es cierto ¿por qué no decirlo? qué bueno que tenemos 100 mil suscriptores reales de YouTube porque somos yo pienso que uno de los programas o el programa musical que hay en YouTube el único que hay de este formato el único de con esta producción compadre en este formato que celebra la música romántica la música mexicana la música que se queda en el alma durante todos los tiempos y somos una familia que realmente existen que los podemos ver que cuando nos encontramos en los conciertos es gente real que nos ve cada jueves no es una cuenta inflada realmente es gente que se ha convertido en nuestra familia todos los jueves claro que sí yo creo que es muy importante esto que estamos viviendo hoy por hoy porque como dice mi tío somos el único programa musical que tenemos esta experiencia con estos artistas de esta talla internacional aquí siempre con nosotros y que siempre están aquí para contarnos chistes anécdotas y cantar con todos es que dice gracias mi hijo es que dice que nos parecemos mucho sí tú sí igualito era lo que le tiene asombrada es tu sobrero sí se parecen mucho pues salud por eso felicidades por esos suscriptores esta tercera temporada y la señora Estela Núñez canta así sí ya no me la sé si la quieres podemos tener la letra en este momento y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor y un amor termina mis lágrimas no miras la lluvia las confunde y aunque yo estoy llorando por mí no te preocupes te vas amor te vas amor a Dios vida mía te llevas contigo toda el alma mía te llenaste llenaste de recuerdos a la ciudad entera para que de tristeza poco a poco te muera por eso es que no ves mis lágrimas las mismas que te seguirán a donde vayas y aunque yo sé que nunca más volverás te esperaré te esperaré aunque no vuelvas más te vas amor a Dios vida mía te llevas contigo toda el alma mía te llenaste de recuerdos a la ciudad entera para que de tristeza poco a poco yo me muera lloviendo está por eso es que no ves mis lágrimas las mismas las mismas las mismas la 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 La, 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 la... ¡Bravo! No, no, no. Yo no sé ustedes, pero yo no me la creo. ¡Qué maravilla tenerla aquí! Ahora sí que nos llenas de recuerdos. No llores, compadre. Hombre, para mí es una gasaja. Hoy es que con estas canciones hasta los ojos me sudan. Sí. Es que aparte… Dificilísima esa canción. Esa canción se la escribió Juan Gabriel a ella para que la estrenara. Es algo increíble, que la estemos escuchando con la maestra Estela Núñez, para nosotros es un agasaco y siento uno bien bonito en el corazón. ¿O no, Rosy? Imagínense, yo creo que como cantante de música mexicana, creo que alguien que es un parteaguas es doña Estela, quien no ha pretendido querer cantar Aires del Mayab como lo hace ella. Y entonces es un honor para mí, de veras, poder escucharla. De veras, Carlos, gracias por dejarme estar aquí y escucharla. No, ni me digas. Gracias a ella que viene. Gracias. Gracias, Estela. Gracias. Qué bárbaro, qué bonito. No, y gracias a todos ustedes porque déjenme decirles que he tenido la oportunidad de estar en varios programas. Obviamente, antes de todo esto que sucedió de la pandemia, tuve la oportunidad de ir a muchos programas en Guadalajara contigo y pues con todas las personas que participaron en los programas, me la pasé, me la pasé de agasajo. Bueno, tú eras uno de los principales. Pero la verdad es un agasajo venir a este programa. Gracias, Estelita. Hasta que me convenciste. Hasta que te conocí. Hasta que te llegó el cheque, ¿no? Al precio. Sí, ya. Ahí está Melchor cobrando por ti. Oye, ¿sí te dio tu lana, no? Mira. Antes era Don Melchor. No me encantó. Mira. Oye, pues cántale algo a la maestra, por favor. Ah, bueno, vamos a empezar. De una vez. Pero es que después de oírla cantar, ¿qué regalos va a cantar uno? Ay, no, 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 no. Pues mira. Va, con mucho cariño. Oye, ¿esto tiembla? Sí. Sí. ¿O está temblando? ¿Sabes qué pasa? Es un elevador. Madre. Yo dije, ¿está temblando? ¿O soy yo? Está hecho por si tiembla. Amortigua el movimiento y ya no te vas a dar cuenta. Ya es para tu tranquilidad. Ay, sí, pónganmela más suave, ¿no? Sí. Mira, hay más una camita viendo la tele. Ay, papá. Vámonos, maestro. Música, maestro. Bueno, venga. ¿No la otra? José. Ah, bueno, ya, con esa, con esa. Vamos a darle con esa. Fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! Qué bonito, maestro. Bravo, maestro. ¿Quiere doble aplauso? Desde Cuerra Baja, Morelos. Música, maestro. 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 Sé que nada pasará Si mañana no me ves Si tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Por un hombre local Y me voy a ir Para que pase desapercibida Yo voy a ir Hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a salir para que pase desapercibida mi tristeza. Yo no dije nombres, no me embarro. Saludos al coque. Saludos al coque. Oye, te faltó el verso ese que era en la ciudad o no sé qué. Luego dices que la hacemos muy larga, compadre. De una vez al corte. A mí se me hace muy larga. Es que me quitó el verso pero estaba tocando tan bonito, mi querido. Exactamente. Oye, Rosy, ¿vas, no? ¿O qué? De una vez. Órale. Vamos a cantar algo de José Alfredo Jiménez. Va, va, va. Cabello. Y si piensas que estoy llorando por ti, por ti. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Y después por amor, pues declárate inocente. Haz a un lado el orgullo y tus encantos. Yo te voy a querer de todos modos. Porque soy superior con mi cariño al amor que te traigan entre todas. Si vas, si vas atrás del mar, atrás del mar, yo voy contigo. Si vas al cielo azul, al cielo azul, ahí te sigo. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Y después por amor, pues declárate inocente. Ahora mis piratas del bolero. ¡Cúpale maestro! 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 ¿Cómo? ¡Cúpale maestro! 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 Muchas gracias Oye, que nos traigan placas de YouTube más seguido Sí, verá Qué bonito Se llama Tony de Carlo, el autor Tony de Carlo ¿De dónde es el compositor? Pero es de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico, sí Creo Si estuviera Rodrigo de la Cadena Nos sabría decir Exacto Oye, pero yo creo que ya dejamos descansar mucho a Estela Óyeme, estoy encantada descansando ¿Qué te pasa? Cántanos un bolerito que te salen de poca ¿A poco no queremos escuchar a la gran Estela Núñez? Si por mí fuera, yo estaría sentado ahorita ahí, viéndola cantar ahí abajo Pues paga tu boleto ¿Sí lo pagué? Vamos a estar en mayo acá también, Estelita y yo Según el show ¿Mayo cuándo? Pues me dijeron Pero yo ya me retiré, mamá, yo ya estoy más retirada que nada ¿Pero tú crees que te vamos a dejar que te retires? No, hombre Te juro que te vamos a ir a buscar a tu casa todos Oye, lo importante es que llegaré No, claro Y llegas en tu limusina como de que no No, sí, no ¿Cuál vamos a cantar? Este bolero vamos a cantar todos, venga A ver Que allá hay lugar Ya ves, ya te hicieron un lugar allá Usted Es el culpable De todas mis caricias y todos mis encantos Usted llenó mi vida No juegue con mis penas Y con mis sentimientos Que me cae, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo de besarlo ¿A quién? ¿A usted? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué árbaro! ¡A canija! No tiembles, compadre, no tiembles ¡Venga! Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos Júquete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarlo Toditito a usted ¡Ah, canai! ¡Qué árbaro! Todo eso ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, qué bárbara! ¡Qué bonito, maestros! Nunca habían puesto rojo A mi compadre En tres años de hacer programa Bueno, en 12 años De hacer programa Ahora sí Al cabo que ya Este es mi último No, hombre No nos digas eso, por favor Porque va a venir su esposa Que está aquí ¿O no está aquí? ¿Aquí está? No, ahorita se va a parar Y me va a madrear Te adora Sí, pues Mi vida Dice que con la única Que me daría chance Es contigo ¿Qué tal? No, mi vida ¿Qué es eso? Yo parezco ya su abuelita Tampoco ¿Me van a decir infanticidios? No Oye, mi querida Estela Tengo una duda por ahí Nací en Guadalajara Pero has tenido varios nombres A lo largo de tu carrera Estrellita Estelita Estela No, nada más dos Estrellita Porque yo era muy chiquita Estelita me dicen de cariño Pero siempre fui Estela Núñez Claro Pero ¿En algún momento fuiste Estela Rodríguez? Para un concurso Por ahí leímos Ay, ¿dónde saben ustedes eso? El FMI Hay que estudiar Por ahí leímos Para un concurso Pero yo tenía como Ahora lo verás Como neto y titino Hola lo verás No, yo estaba muy chiquilla Concurse ¿Puedo decir? Sí, claro que sí En León, Guanajuato En la XLG Puedes decir lo que quieras Que ahora ya es la LG LG Entonces Primero mi papá me inscribió Como Estela Núñez Pero como ya todos eran mayorcitos Entonces yo me veía muy chiquilla Entonces me echaron para atrás Entonces dijo mi papá No, no Entonces mi mamá me hizo un chongo Me puso tacones Imagínate en esa época Por favor ¿Cuántos años? Entonces me inscribieron Como Estela Rodríguez Y así está mi diploma Y así fuiste a ganarles Porque en ese concurso ganaste Sí, porque Y en todos Como Estela Rodríguez Rodríguez porque ese es tu segundo Sí, así me llamo Perfecto Me llamo Beli Estela Núñez Rodríguez María Estela María Estela No, Belia 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 Con B grande Con B grande Con B grande Claro que el normal es con B Chica De chica Pero así me registraron Con B de burro De bella Con B de bella Con B de Belia Con B de Belia Así es la historia Ese nombre no es muy común Fíjate ¿No? Yo tenía una tía que se llamaba Belia En serio, fue de broma Belia Mi hija también así se llama Belia Belia ¿Y cómo te gusta que te digan? Estela 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 Sí, porque le dice Estelita se enoja Menos mal que pregunté Lo que pasa es que como empecé muy chava Entonces yo creo que la gente de cariño me decía Estelita Pero es que aparte el nombre así Estela Es como si tuviera un enojado Sonaba como muy fuerte Estela ven Algo está enojado el que te está diciendo Impone el nombre de Estela No, cuando mi mamá se enojaba Estela Estela Ay, entonces Sí decía Está enojada ¿Eras muy traviesa de chiquita? Pues ¿O por qué se enojaba tu mamá? Sí, todavía Creo que eres traviesa Pícara Como no tuve No tuve hermanos Ni hermanas Entonces prácticamente Me crié con puros primos y primas Entonces yo era Pero buena Para el trompo Para las canicas Para el valero Ah, yo creí que para el trompo Así de No, no, no ¿Qué pasó? El trompo ese que avienta Así No, esa es ya Más moderna la cosa Claro No, pero en mi época Había muchos juegos Que ahora Creo que los niños Ya no saben El elástico Bebe leche Ya no saben ¿Qué juegos son esos? ¿Tele leche? ¿Cuál es ese? Ricardo No, no, no ¿En qué está pensando? Oye No, ya explícame Oye Pero Para la gente que no Que no sabe Porque todo el mundo sabemos De tu carrera Hermosísima Pero Así de Pequeñita ¿En qué edad dijiste Yo quiero ser cantante? No, yo nunca dije Que quería cantar ¿No? Entonces, ¿cómo fue? La primera vez que canté Tenía yo Seis, siete años Y canté en la boda De De mi prima Una prima que se casaba Entonces yo estaba Me decía mi papá A ver, canta una canción Cuando estás niña Pues haces lo que tu papá te dice Entonces ahí empezó toda mi Porque tu mamá no quería Mi mamá no Mi mamá nunca aceptó Que yo cantara Tu mamá la apoyaba Que no cantara Y el papá Siempre El papá siempre me trajo Pero ese brinco Que diste a la Ciudad de México Para que ya te contratara Una disquera Que fue No, yo estaba Yo estaba en Monterrey Hicimos una gira Y por qué no El empresario nos dejó votados No nos pagó Les pagó a las estrellas Que iban en esa época Pero a las de que estábamos En la cartelera acá abajo A ninguno nos pagó Entonces tuvimos que empeñar Las pocas cositas Que traíamos Para poder sacar Nuestras cosas del hotel Y entonces En esa época Estaba muy de moda Muévanse todos Y el clan del martillito Entonces yo A mí me llevaron A Muévanse todos Bueno, al canal Seis o ocho Era, ¿no? Era el seis de Monterrey El seis de Monterrey Quipi Casado Quipi Casado Porque su esposo Era el productor Sergio Peña Sergio Peña Entonces era Era el programa A mediodía Pero era de puros boleros Pero yo tenía Como quince años Dieciséis Entonces cuando me oyó Homero González Que era el director musical Del programa Muévanse todos Me dijo No, no, no Tú estás muy chavita Para cantar estas canciones Y me llevó A Muévanse todos Y él era director artístico De RCA RCA Y ahí fue como empezó todo Porque él me grabó En el Obispado En Monterrey Era un estudio muy chiquito Me hizo unos Que ahora son demos Me hizo unos Él tradujo Unos temas Que eran musicales Les puso letra Era marionetas Que con esa Bueno, esta es otra historia Pero entre todas esas Por eso Y de aquí De México Fueron a Monterrey A firmarme el contrato De RCA Pues cómo no Oye El señor El grandísimo Rubén Fuentes Y este Y el señor del Valle Que en esa época Era director Fueron a firmarme El contrato A ¿Y cuál fue tu primer éxito? Una lágrima Uy, qué tema, ¿verdad? Bueno, antes de una lágrima Hice varios Porque anteriormente No llegabas Ya hacías un LP Un play Como decían ahora Antes hacías Primero un sencillo Luego un extender Y luego Si estaba bien Y pegabas El LP O sea, eran tres pasos Ahora volvió Ahora volvió A lo de los sencillos Ahora volvió Exacto, sí Ahora hacen lo mismo Otra vez Pero ya lo subes A las redes Ya lo subes A otras cosas Tú no tienes redes ¿Verdad? Sí, en Veracruz Tengo unas redes Ahí está Pescar ¿Viste? Eso Oye, pero no Porque yo te quiero Etiquetar No, no, no Estoy en redes De ninguna No, no, no Deberías de hacerlo ¿Por qué? Tendrías millones de seguidores De veras, maestra De un día para otro Exactamente Tengo dos Tengo ahí dos Este En Facebook Estelarísimo Y La Voz de Cristal Que tengo ahí Los seguidores Sí Pero en otras Este Aplicaciones No, no Ponte ahí Están las uñas Y te juro Que vas a tener muchos seguidores No, sí tengo muchos Sí, pero no en redes Para que les Me encantó A Leodan Para que A Leodan Para que cante Ricardo Venga, todos Roca Todos, todos Vamos a cantarle a Estela ¿Podemos bailar? ¿Podemos bailar? Claro Esto se mueve mucho Esto se mueve mucho ¿Quién? Nomás que si bailamos Va a temblar aquí Este escenario ¿A poco tenés miedo De los temblores? Un poquito ¿Un poquito? A mí no Un poquito Muévanse todos Muévanse todos Venga Vámonos maestro Venga de ahí Las palmas Es muy fácil así Oye Es de nuestros tiempos De nuestros tiempos Venga ¿Te acuerdas? Venga Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño Tanto Te voy a enloquecer Hay amor Divino Pronto Tienes que volver A mí ¿Quieres volver? A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Hay amor Soy divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Venga Estela, venga Estela Querido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la altar Contestando Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien te da No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien querer Si no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Oiga, sí, el amor Sí, el amor Salió ¡Qué bonita época, oiga! Nos tocó esa época, Estela ¿De Leo Dan? No, bueno, no tanto Porque yo soy de los setentas Pero Leo es de los sesentas entonces o qué? Sí, yo estuve en el programa del sesenta y cinco al sesenta y siete En Monterrey En Monterrey ¿Con Leo Dan? No Bueno, iban todos Iban todos ¿Por qué Leo Dan? ¿Por qué esas canciones las sirvió Leo Dan? Bueno, iba Angélica María Iba Enrique Guzmán César Costa Alberto Vázquez Todos los grupos de esa época Iban los Carrión Este ¿Los hermanos Carrión? Sí, los hermanos Carrión Acabo de estar con ellos Los Rocking Los Rebeldes del Rock ¿Los Randall son de esa época? No No, más para acá Más para acá Más para acá Ellos eran muy feos, dicen Sí, hijos de Dios Porque los vimos en el programa Bueno, la hermana era un huevo Yo ni hablé Yo no dije nada Yo no dije nada No, por eso Eran diferentes, dije No, ¿sabes qué pasa? Esos sí son yucatecos, creo, ¿no? Viven en Guadalajara los Randall Ahora sí ya me voy, ¿eh? Sí son yucatecos ¿A dónde, Estelita? ¿A dónde te vas? La niña, la hermana de Dios Mis zapatos Muy guay No, no, no No te vayas, Estelita Porque esto se está poniendo sabroso Yo canto y me da hambre Y como y me dan ganas de cantar ¿Qué? O sea que esto se va a poner muy sabroso Vamos a comer primero ¿Y cantar? Porque está aquí Trajimos un manjar para una reina Y cantar Manjar Coyoacán Mi queridísima Lore, Lore, Lore de Manjar Coyoacán Un aplauso para Lore Bienvenida Lore, 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 Lore Lore Tanto gusto verte Gracias Llegó Lore y llegó el sabor La voy a pasar para allá Mi querida Lore, esto es una delicia ¡Qué rico! De esas delicias que solo se pueden encontrar en Manjar Coyoacán Sí, claro que sí ¿Cómo están todos? Prueba, qué rico No más prueban Hola, hola, linda tarde a todos Qué gusto tenerlos aquí Qué emoción cantar estas canciones ¿Verdad que sí? Se hicieron bailar, recordar a mi mamá Exactamente Y Lore Oye Lore, qué receta tan rica nos trajiste hoy Qué es esto tan, tan rico que nos trajiste hoy Estos son unos deliciosos panuchos A petición de nuestro querido Charly A ver qué tal ¡Qué ricos! Rosy, Rosy el tuyo Yo cuando como ya no puedo cantar O sea que tú dices si me lo como ya no canto Yo que lo oí Es una belleza Pero para el final te lo guardas maestra Al final Rosy Ok Tu panucho es de setas Es de setas Qué rico Espero que te guste Especialmente preparado para la gente vegetariana O vegana ¿Tú eres de allá de Yucatán? Que lo disfrutes No, 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 no Bueno, fuera que yo fuera de la tierra del maestro manzanero Pero no Fíjate, mi madre es oaxaqueña Uy, también hermoso, Oaxaca Pero mira esta delicia que nos trajo manzana Fíjate que yo fui y tuve la oportunidad de hacer un disco de puras canciones yucatecas Y yo iba nada más a hacer el disco Y me quedé como dos meses Adivina como llegué hablando No, bueno Así Oye Lore Vamos a invitar a Estela Qué rico Claro, por supuesto Nos encantaría recibirte ahí Estela Estamos en Avenida México 215 Colonia del Carmen, Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán De jueves a domingos De ocho y media a seis de la tarde Te invitamos Cuando quieras Podemos desayunar, comer Allá nos vemos en Manjar, Coyoacán Comida deliciosa de manos de nuestra chef Lore Gracias Lore Qué rico Lore, 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 Lore Es pet friendly Comida saludable, comida sabrosa Pueden llevar a sus perros Sí Tengo siete ¿A sus perros? ¿Quiénes? Tengo siete perros Como el encantador de perros, compadre Sus perros maridos Por favor, toma asiento usted Con estos chicos no se puede Estamos muy chicos Oye, cuando quieras ir a Cuernavaca Estás invitada ¿Verdad? Y aparte mira ¿Todos? El maestro Tiki que está ahí en las percusiones Tiene un restaurante Hola Tiki Muy rico que se llama Fonda La Güera Es que me dice ahorita Carlos Cuando quieras vamos a este restaurante Le digo, sí Como cuando hace cinco años me dijiste Que si quería ir a Cuernavaca ¿Y qué? Pero no quisiste Bueno, bueno Estela no eres la única Ni a mí ni su sobrino me invita Ah, todos ya somos dos Ya somos dos Mira, siéntate, yo te lo explico ¿Por qué no? Mejor ya Porque estoy remodelando mi mansión ¡Ándale! Eso, sí debe ser Imagínate, no he terminado Llevo dos años No, cuando quieras vamos No, es broma, es broma, es broma El año pasado tuve la oportunidad de cantar Con los que nombraste Con Enrique Guzmán Los Carrión ¿Qué tal? Los Locos del Ritmo No, todos A todos esos artistas Yo los conocí Porque iban al programa, obviamente Pero ¿Pero tú qué estabas haciendo en el programa? Cantaba en el programa Yo llegué al programa de Muévanse Todos La base de ese programa Era Vianey Valdez Polo El del Último Beso Sí, cómo no Era Jorge Barón Juan el Matemático Y las Hermanas Alegría ¿Aguilás? Esas Alegría Alegría Esas eran los cinco de base del programa Entonces cuando yo llegué Esa es otra historia ¿A quién corriste? Sí, a ver, cuéntanos No, a nadie Cuéntanos Pero ellos ya tenían disco Yo no tenía disco Yo no tenía disco No tenía disco No tenía disco Como el coque Pero ¿Qué carijos los otros? Esas fueron mi bien recibida ¿Qué carijos? A nosotros nos pasa igual A nosotros nos pasa lo mismo Rosy se para enfrente para que no veamos la letra Y que se nos olvide la canción Ricardo, contrólate De por sí ya me quieren desmechar en el chat Y luego tú también le pones así Esas son las pequeñas anécdotas ¿Qué puede uno pasar cuando uno empieza? ¿Y ya te viniste a México? No, después de todo eso Le di las gracias a Reynaldo López No precisamente las gracias Pero no lo puedo decir al aire Y entonces agarramos al papá Al papá Al papá Porque él era el que producía el programa Reynaldo López en Monterrey Claro Ellos son regios Claro Ayer comenzó Y entonces agarré a mi papá Y nos venimos a México Y así fue como empecé a Oye maestra Bueno yo sé que tú no querías cantar Pero en el camino Y todo esto que has vivido Y todo lo que hasta hoy Pues representas para tanta gente Que te queremos y te admiramos ¿Qué hay en tu corazón después de... Que no era una decisión que tú eligieras? Hoy estás contenta Hoy tu camino Maestra no me digas eso ¿Qué hubieras querido ser? Obviamente quiero aclarar algo ¿Cuándo te flechaste con la carrera? De chica nunca dije yo quiero cantar Yo quiero ser cantante Yo quiero ser famosa Bueno famosa todavía no ¿verdad? Pero mi papá me traía cantando No te puedes imaginar en tantos lugares Que después de un tiempo Yo ya empecé a ver y dije no Esto no me gusta Yo ya no quiero ir ¿En serio? Entonces me decían Ah no pues ahora vas de... A fuerza De los productos esos que venden Producto de gallina Ajá Ah claro Entonces pues así fue Y así se inició Empecé a grabar discos Y pues pegaron La gente Me puso en un lugar Pues la verdad Porque yo puedo decirte Que yo realmente me hice en radio Claro Donde se hacen los cantantes Como se hacen los grandes cantantes Exactamente Entonces pues ahí empezó Y afortunadamente se empezaron a vender discos Te esperabas Y me entregaron varios premios Por haber sido revelación Por mayor número de ventas En esa época nos dieron el níper de oro A José José, a Roberto Jordán y a mí Por haber sobrepasado las ventas de 200 mil copias Estela pero te esperabas O sea ya sé que no sabías No No querías pero cuando grabaste dijiste Bueno a ver qué pasa Te esperaba la reacción No Qué éxito que iba a llegar No obviamente que no Pero pues lo tenía que hacer Porque no había de dos sopas Solo hacía Pero que hubieras querido ser entonces Yo estaba estudiando Y yo quería ser abogada Ande Ah gran hija Sí Pero Pero me trajeron Muchita Me trajeron Me trajeron Qué bárbaro eres Ves así empiezan las broncas Dile que se calle Qué bárbaro eres De veras Luego Yo me meto Y me dicen a mí que A mí que me importa Andarme metiendo En cosas que no me importan Hasta se te fue chueco wey Esa vez Te acuerdas que nos estaban entrevistando Sí Hicimos el Metropolitan Y yo me metí ahí Dije algo pero Por eso más Luego después un tipo Ahí en la televisión Me dijo que yo era muy chismos Que a mí que me importaba Andarme metiendo En cosas que no me Ni me van ni me vienen Ve lo que hace maestro Pero ella fue y yo no Ella por defenderme Ella por defenderme Por eso te digo que hubiera sido mi abogada Sí En este momento Y muy buena Estaríamos cobrando la nota ahorita Fíjate Pero no Pero no Hiciste lo que decías tu padre Era lo que yo quería ser abogada La verdad Pero fíjate que cantas más chido Que de lo que pudieras ser abogada Así que Hubiera sido abogada O me hubiera metido a un convento ¡Ah! No Eso no te creo Sí Bueno por eso te salieron también cantadas Las canciones de Sor ¿Cómo se llamaba? No Sor Yeye Sor Yeye Era su voz Claro Porque luego se quiso hacer pasar la actriz Porque ella las cantaba Y que no las grabó Porque le ardía la garganta Pero naranjas dulces No Déjame contarte bien la historia A ver cuéntate eso Está interesante Ella las grabó Pero le quedaron muy feas No Ok Digo yo no lo dije ¿Cómo estás? Conte que yo no lo dije Me voy a contar cómo fue la historia Ella las grabó Pero Al señor Manuel Alejandro Obviamente pues Quítate de aquí Es un espíritu No le gustó Ya sabes quién Porque iba Eran sus canciones Y pues a lo mejor Como buen compositor ¿Qué es? ¿O qué era? No sé El señor vive Es Ah ok Entonces a mí A mí me A mí me escogieron De muchos discos sencillos Que él oyó Y me escogió por la canción De marionetas Que es Ay si tú me quisieras Lo mismo que yo Pero somos marionetas Bailando sin fin En la cuerda del amor Y como no Pero yo tenía 16 años Y ella mejor Hombre Esa película Todo el mundo la vimos Pero espérame Ahora resulta que Cuando Cuando Yo ya Yo ya era R.C.A. Víctor O sea yo ya había Este Eres del elenco Exacto De R.C.A. Víctor Entonces No sé qué arreglo hicieron ahí Y total Que mandaron llamar a mi papá Porque pues yo era menor de edad Entonces a mi papá le hicieron Firmar un contrato Donde Donde no Pedía créditos Donde no Nada, 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 nada O sea no podías No sé No aparecía el nombre Así A lo largo te lo platico Porque ni yo supe cómo estuvo Total Pero te dio en tu lana Que vamos a mi papá A mí no Pues sí Pero cobraron Vaya que fue lo bueno Pues quién sabe No supe ni cuánto Para que me entiendas No, yo estaba en el En el limbo Ya me dijeron Vas a cantar para una película Entonces pues ¿Qué te imaginas? Que vas a salir, no Entonces mi papá y yo Fuimos a ver la película Estaban muy sentaditos Ahí viendo la película ¿Y cuál? Que sale otra cantando Salía ella cantando Y tú decías Oye esa no soy yo Entonces espérame Pero pasó el tiempo Vino después Una lágrima pegó Y yo ya era Estela Núñez Y en una de las giras Que fui de Vallejo Este ¿Te acordarás de una chica Que se llama Verónica Conca? Claro que sí Ah bueno Morenita igual que yo Muy linda, muy linda Sí, sí Entonces estábamos en el autobús Y este Y empecé yo a cantar Ya canté Y subí al autobús Y me dice Ay tú cantas igualito Que Hilda Aguirre Ay claro que no No le estarás copiando el estilo De casualidad Y así me quedé Ya quisiera Entonces le dije A ver ven Te voy a contar la historia Porque ella no sabía Entonces ella le dije No, la que grabó las canciones Para esa película Fui yo Oye, pero es que ellos Se fueron de gira Y salían en el teatro Y cantaban con tu voz ¡Ay! ¡No me digas! ¡Qué bárbaro! Así fue Esa es la historia Pero nunca en mi vida Desde que ya fui profesional Después de una lágrima Nunca las he cantado ¡Ni quieres! ¡Nunca! ¡Qué bueno! No, porque fueron para eso Y se quedaron Porque estaban lanzando A esta señora En esa película Entonces Ya después Ya no quisimos hacer nada Pues la tenemos aquí Esta noche ¡Que pase la distancia! ¡Que pase la distancia! Querida Hilda Aguirre Gracias por venir esta noche Puedes venir a cantar Por favor ¡Me cantó esta cara la distancia! ¡Arránjese maestro por favor! ¡Que pase y me desmienta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que venga y que las canten! ¡Que pase la desgraciada! ¡Que pase la desgraciada! ¡Que pase la desgraciada! No, es la verdad, es la verdad Nadie antes que tú Llenó mis horas de ilusión Nadie antes que tú Nadie antes que tú Encendió en mi corazón La llama de este fuego Que se agita sin cesar Se apagaría Lejos de ti Nadie antes que tú Nadie antes que tú Encendió en mi corazón Encendió en mi corazón La llama de este fuego Que se agita sin cesar Se apagaría Se apagaría Lejos de ti Por amor es como tú Por amor es como tú El dolor es esperanza El dolor es esperanza Por amor es como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Y aprendí a ser feliz Por amor es como tú Nadie antes que tú Yo y yo Y aprendí a ser feliz Y me aprendí en mi corazón La llama de este fuego que se agita sin cesar Se apagaría lejos de ti Por amores como tú vale la pena vivir Por amores como tú nace el sol cada mañana Por amores como tú todo el tiempo es primavera Por amores como tú el dolor es esperanza Por amores como tú tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz por amores como tú Por amores como tú Por amores como tú Por amores como tú Núñez a tu lado cantando esto Ay mi vida, ¿por qué no? Aquí estamos Sí, por eso me lo vimos en la radio y decíamos ¿Qué onda? Qué hermoso canta esa mujer ¿Ves cómo me sudan los ojos? Es como no, si haces llorar a las personas por tu canto tan hermoso Está increíble, es un sueño Increíble, increíble de ver así Oye, pero es que sentada Si parada te cuesta Imagínate para ir sentada Hazle como Gualberto ¿Cómo? ¿Cómo? Que apretaba las nalguitas para el agudo Él decía eso Cuando ibas a apretar el agudo decía eso Por amores como tú Así les digo, Gualberto Aprieta las nalguitas Aprieta las nalguitas Sí las apretaba No sé Lo veías Yo lo vi Lo veías Bueno, próximamente va a estar Benito Castro aquí Perdona, Benito Y Luis de Alba Y el señor, perdón, discúlpenme ustedes Va a venir Benito y Luis de Alba Ay, qué padre Uy, no, se la van a pasar Y Mosedades va a estar Mosedades Uy, bueno Pero la verdad es que De lujo, de lujo Tremenda madrina Que nos tocó ahora Gracias Gracias, gracias Todos nuestros padrinos Nos han traído muy buena suerte Estuvo la primera temporada Mi querida hermanita Rocio Banquel Se canta bien bonito Sí Que es una gran persona Que fue en la madrina De la primera temporada Y cerró Edith Márquez Uy Y después la segunda temporada Víctor García Víctor García Y cerró Bueno Lo que pasa es que tuvimos Hasta un especial de Navidad Bueno, Manuela Torres Ay, bien bonito Pero fue un especial Manuela Torres Manuela Torres Y luego Navidad Y ahora Estelita Núñez Estela, por favor Estela, por favor No la hagas enojar Por amor de Dios Y ojalá me va a cerrar El programa también Uy La tercera temporada Ojalá menos Un nuevo repertorio Oye Canta algo Vamos a que ¿Qué cantamos? Vamos a hacer algo así Un popurrí bien bonito Compadre Para celebrar que estamos Iniciando la tercera temporada Pero no más Puras de esas así Mira, vamos a cantar ¿Tú te acuerdas del pirulí? Bueno, en buena onda El pirulí Víctor y Turbe Pégale, pégale Pégale, por favor Pégale Sí me acuerdo De los que yo me chupaba Cuando era chica Ándale Los chupirules Que se oiga bonito Señor Correa Verónica Extraño tu voz Cuando No estás Junto a mí Verónica Te quiero decir Venga Y que te extraño Tanto Que no puedo más Que te quiero Tanto Quiero Tus ojos mirar Venga, fíjate Ah, ah, ah Quiero Tu boca Besar Besar Verónica Verónica Te quiero Decir Y que te extraño Tanto Que no puedo más Que te quiero Tanto Amor 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 Lo comprendo Lo comprendo Porque todo en la vida Si cambiaste de cielo Si cambiaste de cielo Venga Yo lo comprendo Pero Pero como le explico A mi corazón A mi corazón Que falle Que falle Como amante Tanto Interesada 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 Exacto Venga Recordando Recordando al pirulín Se vale cantar, ¿eh? Voy Hoy Viviendo Ya de tus Mentiras Sé que tu cariño No es sincero Sé Que tu cariño No es Sincero Sé que mientes Al besar Y mientes Al decir Te quiero Me resigno Porque sé Que pago Mi maldad De ayer Siempre 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 Yo fui llevado Por La mala Más lo que se acumula Esta semana Es Por eso Que te quiero Tanto Mas si das A mi Vivir La dicha Con tu amor Fingido Miértenme Una eternidad Que me hace tu maldad Feliz Me hiciste la pena Y que pasa La vida es solo una mentira Miértenme más Que me hace tu maldad Feliz 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 En el cabró Fu Que bonito Muchas gracias Ya viste por qué lo traigo para que se mienten los agudos digo hoy no tengo nada más que la cara conste que el ya habló Es que para eso displaying Yo ya no opino nada porque luego me dicen metiche Aquí puedes decir lo que quieras y nadie te va a juzgar Aquí no, pero cuando lo oigan sí En el chat sí de repente se enojan por algún comentario Porque cuando está pasando este programa La gente que nos está viendo hoy en el estreno a las nueve de la noche Hoy jueves Hay un chat en vivo que se genera en YouTube Entonces la gente está viendo y está comentando Y se arman unos escándalos Así que comenten, escríbanos ahorita Yo no dije nada, que conste Yo creo que ahorita han de estar escribiendo cosas hermosas Que qué bueno que ya esté Estela con nosotros Es que de verdad cada jueves escribían Carlos y Estela Mira ya hasta te apagaron el micrófono No me lo apaguen Inviten Estela Núñez, inviten Estela Núñez Y ahora Noches Todas las noches de los jueves era muy solicitada Mira para toda la gente del chat Ahorita te lo vuelven a arreglar En lo que esto lo arreglan Que Rosy nos cante una canción A ver mis piratas Vamos a cantar Cenizas Cenizas maestro Maestra por favor Porque el rey del bolero Del gran maestro Huelo Rivas El maestro Huelo Rivas Esta es una hermosa canción Ojalá que les guste Y la canten conmigo Viene Day mis piratas por favor Pero ellos son como muñequitos de cuerda Ya saben Si no le regalan un aplauso Al público que está aquí Los piratas nomás no tocan Y a la gente que nos está viendo Los piratas hasta que no le den like Y compartan No van a tocar esta canción Ahora sí Bueno Después de tanto Soportar la pena de sentir Tu olvido Después que todo Me lo dio Te lo dio mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú A ver cómo dice Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú Me diste Hace saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Y ellos son los piratas Del bolero Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú Me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Mi amor Muchas gracias Hay una canción Ahorita que estás hablando Que grabaste Toda una Trova yucateca Yo recuerdo Que cuando viajaba yo A Mérida Un primo mío Que se llama Raúl Castillo Ponía siempre Tu disco este Y de ahí me aprendí Cuando sintió mi alma Tu desdén Ese es el desdén De a yucateca Qué precioso tema Urge Cuando sintió mi alma Tu desdén Lloró gotas de sangre El corazón Y la ilusión Y la ilusión Querida Que dio luz A mi vida Se convirtió En amarga Decepción Por eso es triste Muy triste El vivir Por eso es grande Muy grande El dolor Compadécete Por amor Ven a mí Quiero volver A tener Corazón Qué bonito Qué bonito Caray Ay es una Las canciones yucatecas Son hermosas La neta Uno como cantante Son hermosas Te ve uno cantar Con una facilidad Así como si nada Y son canciones Que brincan De una nota a otra Unos intervalos Bien difíciles Y los haces así ¿Sabes cuál canción Me encantó grabar La peregrina Porque me encantó La historia Que se formó De esta Del gobernador Del gobernador Con esta Preciosa canción ¿Verdad? Esta preciosísima canción Sí, muy linda canción Pero esta también es preciosa Y es un éxito De millón de discos A ver Empiézala maestro Por favor Me van a decir Que sí O que no Déjame fajo Sabes mi amor Esto se acabó El aire ya No huele a tú y yo Creo llegó La hora de hablar Hagamos cuentas Pues yo te di Todo lo que soy Tú solo dis Un gramo de tu amor Quiero saldar Tu deuda No es justo Que me vaya De tu vida Con las manos Vacías Lo que yo te di Era más que amor Amor a manos llenas Así te amé Yo a ti Yo no te pido Nada en especial Tal vez moral Y un poco de amistad Para seguir Para seguir No es justo Que me vaya De tu vida Con las manos Vacías Lo que yo te di Era más que amor 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 a manos Amor a manos Amor a manos llenas Así te amé Yo a ti Con las manos Vacías Yo no me quiero Yo no si Con las manos Sonido 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 Es que ahora sí lloramos todos Qué bonito ¿Hacemos un duetito tú y yo? Vamos a hacer un duetito ya Antes de irnos Demasiada Estela como para tampoco aplausos Señoras y señores, qué bárbara Muchas gracias Gracias por venir Estela Gracias por invitarme Muchísimas gracias Muchas gracias Yo también Apriételas Por buena suerte Te encontré En mi camino Y desde entonces Yo soñé Que fueras Mío Mi cielo siempre Te querré Tú bien lo sabes Y yo jamás Jamás te olvidaré Bien de mi vida Venga Eternamente Te amaré Y yo te lo juro Eres el dueño de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichosa Por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar Eternamente Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres el dueño de mi amor La vida mía La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichosa Que soy dichosa Por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar Eternamente Que nuestro amor ha de durar Eternamente Que nuestro amor ha de durar Que nuestro amor ha de durar ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué honor cantar contigo, Estela! ¡Qué honor! ¡Qué honor cantar contigo! ¡Vámonos besos! Esto dice así ¡Ssss! ¡Uh! No puede faltar esta No las oigo Ya lo apagaron Eso Ódíame por piedad Yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor Llena menos que el olvido Ódíame por piedad Yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor Llena menos que el olvido Si tú me odias Quedaré yo convencida Que me amase Vivir con insistencia Pero del presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Venga las palmas Venga ¡Alegría! Mira como ya no le importa que se caiga No, por eso me agarro de ti Los piratas del bolero ¿Qué pasó con ese aplauso? Maestros Muchas gracias ¡Alegría! 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 ¿Qué vale más Alegría! ¡Alegría! 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 Piensa En el fondo De la pusa Llevaremos La mismita Vestidura Si tú me odias Quedaré yo convencida Que me amaste Mi bien Con insistencia Que no te presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia ¡Qué estelita! Mi tanque de oxígeno, por favor Puedes con eso y con más Pero querida ¡Bien! ¡Bien! La última y nos vamos Perdón Estela, te tenemos Por eso no quiere venir Este es un estreno, por favor ¡Órale! Espero que... Sí, ojalá Es que ya no quieren que cante, ya ves No, 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 no Una flor sin rocío morirá Y nunca más vendrá la primavera Porque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos Se detendrá El cielo no tendrá Ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya No vivo más ¡Quiero oírlos! Una lágrima Por tu amor ¡Pero fuerte! Una lágrima Lloraré Brotará De mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Ahora sí ya me voy El agua de los ríos El agua de los ríos Se detendrá El cielo no tendrá Ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste sola Existo pero ya No vivo más ¡Otra vez! Una lágrima Por tu amor ¡Venga! Una lágrima Lloraré Brotará Brotará De mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca Te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Señoras y señores ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! A nombre de Ricardo, de Ricardo Caballero De nuestra queridísima Rocio Arango Y Roca Cuevas Los Piratas del Bolero ¡Bravo! Ergo Films Muchas gracias Por estar en esta tercera temporada Y agradezco más Y agradecemos más A una estrella Como es mi querida Estelita ¡Nueve! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias de veras Estelita! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mi vida! Damas y caballeros Les pedimos como se lo merece a una grande A un ícono de la música en México Para todo Habla Hispana y para el mundo La gran Estela Núñez Amigos en casa y en todo el mundo Gracias por habernos visto Compartan a ritmo de Bohemia La tercera temporada Y en esta tercera temporada Hay Bohemia y hay desmadre Y otra vez está mi compadre El rey del bolero Carlos Cuevas ¡Gracias! Teníamos que iniciar con una reina Y es por eso que esta tercera temporada Miren nada más ¿Quién es nuestra madrina? Pasen la voz Compartan Es un honor estar aquí Claro que sí mi Rosy Es una tercera temporada Muy especial La estamos comenzando de una manera increíble Así que no se la pueden perder Aquí en la Ritmo de Bohemia Un programa hecho con mucho, mucho corazón Tenemos una cita Hasta luego Buenas noches Gracias Estelita Núñez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!